¡Ale, ale! Con la humildad de siempre Entregando esta música para que bailen Para que se diviertan de la mejor manera Queremos que se diviertan y iniciamos con la música El Rey de Tierra Caliente La Internacional Cegas y su banda Fuego Desde Paso de Arena Guerrero Aquí iniciamos Dizia, sí, compadrito Y vamos a invitar a esa vida Bien, esta noche a todos les viento, bonita El primer saludo a los desposados A sus señores padres esta noche Así Y queremos que sigan bailando A los señores padres de los novios El saludo Allá por los urano amigos El señor Juan de Mendoza Costa Y todos los de familia Allá por los padrinos de velación Padrinos de anillo Y todos los invitados Vamos a divertirlos a lo grande Con el Z, más y su banda Fuego Las dos hectáreas de tierra que me heredara mi padre La sembraba con cariño para salir adelante Más la realidad era otra, me estaba pelando de hambre Un amigo de mi infancia una tarde me propuso Vemos saliendo de pobres, vamos dándole otro uso Les juro que en poco tiempo mi situación se compuso Con aquellas dos hectáreas sembradas de hierba mala Inició una nueva vida pues con dólares pagaba Después ya fueron doscientas las hectáreas que sembraba El que se metía al negocio de traficar con la hierba Vive radiado de lujo si la gente lo respeta Bandas y grupos norteños tocan en todas sus fiestas El caballo que montaba se murió de la tristeza El manchete que portaba enmoquecido se encuentra Lo cambié por michel viene y un aprieto bereza Amigos de Sinaloa, de Jalisco y Michoacán De a Guerrero y Tamaulipas, Nayaritas por igual Aquí tienen a un amigo, no se les vaya a olvidar Y eso Y no la suerte Vamos a zapatearle, se llama el Guisache y dice Y vamos a invitarlos Vamos a invitar a los novios, a sus señores padres A todos los padrinos, vamos a invitarlos a bailar y enseñar ese orgullo tierra paletano Que nos identifica a todos nosotros Vamos a zapatearle y queremos ver esa polvadera en la pista Con el rey de tierra caliente El internacional sexta y su mano joven Y vamos a zapatearle, qué bonito, sí señor Y todas las hermosuras presentes, vamos a invitarlos a bailar Queremos que disfruten esa fiesta hermosa A la gente de aquí de San Miguel Totolaman A la gente de Santana del Águila A la gente de San Antonio A la gente de La Gavia Las Tenajas Gente de Valle Luz Vamos a divertirnos A la gente que nos visita en la Juchitlán de Progreso El saludo Allá para el licenciado Delfino Y toda la familia Gaste Con papachita Allá para el señor José Ambriz Y toda su bonita familia A la gente de San Miguel Totolaman Que ganas tenía de verte Como eres la consentida Así es para quererte Hasta tiene el buscache De haber nacido en el campo La culpa la tuve yo Que he querido tanto Y que bonito le somos de la gente de San Miguel Totolaman Y ese es el orgullo calentano Si señor A los grandes amigos De Corazón Gitano Para el saludo A los grandes amigos de Mariachi Asunción de María En la Pehuala La capital del sombrero calentano Y voy huya Zapatilla y lechofarrita Justo de tierna calentana Ya jugaste a los quince años Chiquitita Y no me das la hermosura La fruta debe comerse Cuando se encuentre madura Y ya tiene el buscache De haber nacido en el tambor La culpa la tuve yo Que he querido tanto Chiquita Ella va y ella Y la familia Conza Familia Mendoza A la familia Oreones El saludo La ciudad de Andrés Que pasó con ella compadre Solo murió su marido Por pura casualidad Se vino a dormir contigo No tiene el buscache De haber nacido en el tambor La culpa la tuve yo Que he querido tanto Y esa vuelta que sea bonito La vuelta Gracias gente hermosa Gracias Gracias Los aplausos son para ustedes Hoy en esta noche Encerrando que te estén Divirtiéndolo grande Gente hermosa Buenas noches Buenas noches Gracias a Dios Ya estamos con ustedes Primero lo primero Queremos solicitar Y agradecer De veras estamos súper contentos De formar parte De este hermoso Enlace matrimonial Y vamos a desearle Lo mejor De lo mejor La mayor felicidad Solicitando por ahí El papá de la novia Nuestro amigo El señor Juan Mendoza Costa Se lo presentamos A él Y a toda la gente Que está presente A la gente que le gusta Disfrutar de la música La música buena Y la tierra caliente Se se llama Clave Clave privada Dice así Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Réguenle a Dios No encontrarme Ahí es para saludar A los grandes amigos El mariachi Asunción de María La gente de Tlapehuala Que también participaron En esta hermosa ocasión Con gusto Entregamos los temas Los saludos cordiales Adrien Pues contentos Contentos Vamos a Vamos a entregar Los temas Las canciones clásicas Que no deben faltar Se lo presentamos Se llama Borracho Y loco Vamos a bailar Dice así Y luego el saludo Ahí es el señor José Luis En una mesa salpicada De licor Están los vidrios Tiene copa que rompe Mi llanto amargo Se confunde Con el vino Pero que importa Mientras lo haga yo por mí Dormí borracho Borracho Dice así No sé si el sol se metió Acaba dentro Mis manos tiemblan Y mi vida Se desgarran Desorientada Sin saber Sin saber Adónde Estoy bien loco Habitando las botellas Que tiene miedo Hasta el cual De la ley Estoy comiendo Por un beso Por un beso Es un beso Es un beso Entre mis gritos Es un beso Es un beso De dejarme Las caricias Que te pido Me entrego el vino Que también Es un placer Que bonito Que bonito A la gente que está bailando La música Gracias para ustedes Recuerden Nosotros veremos A subirnos al escenario A entregar los temas La música Y ustedes arman Todo Grandes amistades De Cejas De veras Aquí en San Miguel André pues compadrito Por ahí vamos a enviar El corrido de saludo A toda la gente hermosa De aquí en San Miguel Y lugares y con vecinos A la gente que viene De San Antonio A la gente de la Gavia A la gente de las Cinajas Compadre Reciben el corrido de saludo De parte de Cejas Y toda la banda Fuego Queremos que se reporten Con los recaditos Venemos con ganas De complacer Y vamos a hacer mención De cada uno de ellos Esperando que se diviertan De la mejor manera Un corrido Que está en la ruleta De la música Esos son los corridos Que son reconocidos Internacionalmente Ya famosos del Cejas Se lo presentamos Se llama Quisieron matar al pesdicio Y reportando con nosotros Dice por ahí Un saludo allá Para los novios Que Dios los bendiga Juan Mendoza A costa de toda Su hermosa familia Para él el tema Y para toda la gente presente Queremos que bailen Que disfruten Y que gocen Esta fiesta Y esta vida Porque solamente Una vida tenemos Y cuando uno se muere Solo se lleva unos puños de tierra Y hace la música Para bailar Para disfrutar Que bonito Que bonito Puños de tierra Los hemos que grabar En Cejas Por ahí se los vamos entregando De parte de la familia Hernández Aureoles Ahí está el saludo cordial Dice también Un saludo de parte de la familia Alejo Viviano De Valle Por ahí felicita A los novios Vamos a invitarnos A bailar A disfrutar Y vamos a enseñar El orgullo Tierra calentano Se llama El gusto Acoyuca De Catalan Dice Así Y vamos a enseñar Con el internacional Secas Y subiendo fuego Y vamos a armar Esa formadera La pieza Vamos a ver Cómo destruye La música De Secas Toda la gente De San Miguel Totolaban Sí, señor A la gente De San Antonio A la gente De La Jaria A la gente De Las Mirajas Gente de Valle Luz Gente de San Plata El Águila De Coyutla De Ajúmeda De La Jujitlán Allá para el licenciado De Fino Gante Y toda la familia Ahora Conto Pancho Puro Juchitlán Y de Salud Allá para el señor José Ambriz Y toda su bonita familia De parte de Secas Y toda la banda Fuego Sí, señor Y Zapatella Le Chaparretta ¡Ajúmeda! Y estamos en tierras Totolabete Sí, señor Allá para los novios Para Ulises Y para Jardín Allá para sus señores padres Para sus padrinos Y todos los invitados Y vamos a zapatearle bonito Bonito ¡Eso! Soy de guerreros Aunque les parezca más Soy de guerreros Señores Y por guerreros Me han de encontrar Soy puro tierra caliente Aunque les parezca más Siempre traigo en el alma ¡Aquí, compadrito! ¡A este bonito lugar! Que mi patián caliente Cochuca de Catalan Cochuca de Catalan ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A toda la familia, a Orioles A la gente de Las Cinajas, a la gente de Valleluz A la gente de la Unión Americana A la gente de Santa Ana, California Allá para Conrado Y toda la familia bonita, sí señores Con mis pistones en el cinto voy caminando hasta llegar Ya llegan el Chirpancingo, que es la melata a mitad Con mis pistones en el cinto voy caminando hasta llegar Ya llegan el Chirpancingo, que es la melata a mitad Siempre traigo en el alemán A ese bonito lugar Que me mantiene caliente, con yuca de catalán Con yuca de catalán A la gente de las Cinajas ¡Ajulia! ¡De cada 100! ¡A la junta! ¡Zup! 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 ¡Y esta vuelta que se va a la vuelta! ¡Zup! ¡Zup! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! Gracias a la gente que está bailando Gracias, qué bonito Ay, que dos, que bonito De veras, con orgullo Toda la gente de tierra caliente Que sabe y le gusta bailar un buen zapateado De veras, con gusto, los saludamos De veras, estamos contentos Estamos contentos de toda esa gente que se está reportando Que bonito, que bonito esa gente que está presente Ese tema que viene a continuación Con todo el cariño se lo dedica El señor presidente, el señor Juan Mendoza Acosta A sus hijos Especialmente allá para su hijo Conrado Que se encuentra en la Unión Americana Se lo vamos a entregar porque ese tema Es de las canciones bonitas que grabaron Cejas Aquí se lo presentamos para que lo disfruten Para que lo gocen, bailan, se llama A mis hijos, dice, así Que hoy le estamos solicitando con gusto Estamos complaciendo a todas las familias hermosas Saludar al señor presidente municipal Y a toda su hermosa familia Los recaditos, dice, quiero mandar un saludo Muy especial allá para los desposados Ayer, a Ulises Que hoy unen sus vidas en esta En una sola Desde los Estados Unidos Desde California Su amigo Esteban Olmera Seferino Que de corazón está con ustedes Los felicita y que los quiere mucho Ahí están los cordiales saludos Desde la Unión Americana Vamos a entregarle los temas Eso es algo de lo más noecito Noecito que queremos llevar aquí Esos son los corridos De cartuchos grandes Que queremos presentarles Al Miguel Totolampa Se llama El corrido Del gordo Dice así Vamos a bailar Y vamos a disfrutarla Se llama Flor Flor de Limón Dice así Esos son los éxitos Que usted vino a escuchar Y por supuesto El Cejas con el corazón Viene a entregar Siempre la misma humildad El Rey de Tierra Caliente Entregando su música Para que ustedes se diviertan A los novios A los novios Muchas felicidades De veras A Ulises A Gerardín A sus señores padres A sus padrinos A todos los familiares E invitados El cordial saludo A mi compita Mingo Y a toda la racita Que anda con nosotros Son Gitano El saludo A los muchachos Que están participando A los grandes amigos De Mariachi A Susión De María De Etla Pehuala El saludo Vamos a divertirnos Y vamos a pasar Una noche inolvidable Con la música Del Cejas Y su banda fuego Vamos a invitar A las damitas A todos los caballeros A los novios Padrinos Y familiares A bailar con la música De cumbia Se llama La cumbia De Tomas Y vamos a invitar A bailar a todos Chicas guapas Son ricos 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 Con su mente De Tomas Con su señor Y eso Por favor A lechujiro A la chupiro Les aigo la cumbia De Tomas Y de su compa Conocido por ahí Una cerveza Le basta pa' sonreír Cada quien hace Su lucha Para vivir Es empadoso Como un coche Y cabalí Cuando se enoca Es un chile Chilpetil Dice la gente Cuando lo mira Venir Dame la chipe Porque viene Tomas Tomas Por el dinero André Eso es muy sincero Dice No sé Por qué Seré Tango Y Teno Y Vamos a presenciar La visión De todas las hermosuras Que acudieron en esta noche A esta hermosa boda De Ulises Y en el día Vamos a ver Todas las chicas guapas Eso Uy 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 Recuerdo el día Cuando yo lo conocí Había una fiesta Con mi amigo Serafé Estaba solo Recargado En un baril Nada de tonto Una cerveza Estaba ahí Tomas Uy Para todos los tomas Cine Ahora macho Fue un chaparro Como el doctor Chapatín Tanta bonita Hasta parece Cepillín Dicen los niños Miren lo que viene ahí Ay que a sus ales Se pondrá Como violín Tomas Tines Muy Friagín Desde Núñez A Donín Mejor mis bebés Vamos a cambiar De ritmo Eso Que bonito Que bonito Que hermoso Hoy en esta noche Que la gente Se esté divirtiendo Que la gente Se esté bailando Y que bonito Que ya las parejitas Se estén animando A bailar Esa es la intención El objetivo de las cejas Y queremos decirles Y pedirles un gran favor Que aquí en San Miguel Totolapan No haiga esa mala costumbre Como en otros lugares De la tierra caliente Que nos hemos presentado Cuando inicia a tocar Dice por ahí los saludos De parte de los recién casados Manda saludos Allá para Conrado Mendoza Y Manuel García Allá en la Unión Americana Con el Mañana Mañana Porque hay gente Que no cree Que el muchacho Es hijo de cejas Mañana Mañana a primera hora Estamos en la ganadera Municipal Está medio loco Medio chispado Pero aquí está mi compadrito Es mi compito De sus facultades mentales Compadre Ese es su corrido Se llama el corrido El chulo En la voz de Mi compita Iván Pineda Dice así Échale poni Y ahí te vamos Soy Miguel Pocolapa Justo En tierra caliente Y ese es el recuño De los señas Ahora copa loco Y hasta Juchitlón me voy Licenciado Delfino Verde Y todos los mobiles morinas Ahí lo vamos Coriatito Allá en Sonora Hay un rancho Casi llegando a Chihuahua Y aquí vamos Un breve A un breve descanso Y seguimos Regresamos al escenario Cargados Nos vamos Y a tomar Césitos El rey de Cielo Taliente El internacional Se nos tomó De juego Queremos que se sigan Divirtiendo Esto no termina Esto significa Apólicos Muchachos De corazón Gitano Nosotros Regresamos Vamos a comer Regresamos Y arriba Son Miguel Totalfan Somos los filiales De la semana De Bolivia Y General Nosotros En un momento Continuamos Con la música El CECA Y su ata Fuego A continuación Corazón Gitano Regresamos Cuando Regresamos Corazón Regresamos Observe En el programa Regresamos Cal abge